Lente Regional, noticias y opinión. Con unas coberturas que todavía nos preocupan porque estamos por el orden del 69% en bovinos y del 71% en predios. Significa que de los 20.000 predios que tenemos en el departamento hemos vacunado más o menos 14.200 predios y en bovinos de los 2.124.000 hemos vacunado 1.458.000 predios. La cobertura nos preocupa Héctor Manuel porque ya estamos cerrando el ciclo, nos queda con la séptima semana y el alargue quedamos hasta el 4 de agosto y creemos que si los ganaderos no nos acompañan en este último proceso va a ser imposible alcanzar las coberturas que nos hemos propuesto por encima del 93%. ¿Qué consideran ustedes está pasando para que, por ejemplo, ya cuando está a punto de cerrar el ciclo, de finalizar, no se estén cumpliendo estas metas? Definitivamente, Héctor Manuel, el Caquetá ha venido sufriendo unos problemas bastante severos, no podemos desconocer la pandemia, pero sobre todo el paro dejó muy afectado a los ganaderos en la parte económica. Y finalizamos y no remata el fuerte invierno del cual estamos saliendo en donde muchos ganaderos nos manifestaron que se inundaron y sus predios quedaron completamente abnegados y entonces eso ha hecho que la vacunación se haya retrasado. Pero de todas maneras, el ICA nos permitió tener ocho días más de vacunación y ese es el llamado a los ganaderos para que por favor se acerquen a los puntos de distribución y adquiramos su vacuna. ¿Siguen siendo los mismos municipios donde hay baja cobertura? Sí, sí, definitivamente Solano, Cartagena, El Chairá, Curillo, Milán y Montañita siguen siendo los municipios que nos están presentando las más bajas coberturas. Doctor Hugo Hernán Rodríguez, el director de FEDEGAN en el departamento del Caquetá, gracias por atendernos el ente regional. De esta manera se hace el llamado a los ganaderos para que cumplan, teniendo en cuenta que se pueden ver afectados, pueden ser sancionados por el ICA como autoridad sanitaria, teniendo en cuenta que no se está cumpliendo con la vacunación ni de predios ni de bovinos. Vacunación esta que está a punto de cerrarse en el ciclo de vacunación contra la fiebre actosa. La cámara John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. ¡Ven y visítanos! Estamos ubicados frente al Parque de los Transportadores. Remate de la Mayor 1. ¡Locos de remate!